¿Qué tal? El día de hoy les traigo un video bien chido que a mucha gente le va a gustar porque pues se trata de una nueva aerolínea que pues va a traer mucha alegría a toda la gente que vive en el condado de Sonoma, que es oportunamente donde yo vivo. Y esta nueva aerolínea, la ventaja es que va a viajar en aeropuertos chiquitos, por ejemplo aquí en este aeropuerto de Santa Rosa, que está solo a 15 minutos de donde yo vivo. Y la aerolínea, el objetivo que tiene es de, pues de viajar en estos aeropuertos pequeños y darle a esa gente la opción de moverse en estos aeropuertos pequeños y no tener que ir hasta San Francisco. En este caso voy a volar de aquí de Santa Rosa, que es básicamente el área de La María, hasta Los Ángeles y llega al aeropuerto de Burman, que es el que está básicamente ahí a un lado de los Estudios Universal. Ahora en adelante toda la gente que quiera ir a Disney, a Los Estudios Universal, a Los Ángeles, porque pues es interesante ir a Los Ángeles, pues lo va a poder hacer desde, pues con mucha comunidad, porque ahora puedes viajar en el aeropuerto, no tienes que ir a San Francisco, al tráfico, al aeropuerto que es enorme. Vean, aquí estoy sentado, estoy en un bar, estoy tomando una cervecita, es un aeropuerto chiquitito, chiquitito, ¿verdad, Mita? Sí. Está súper chiquito. Ahora le voy a decir lo más loco de todo esto, son los precios. No me lo pude creer. Cuando mero salió esto, pues estuvieron dando precios de 19 dólares, 19 dólares para viajar de aquí de Santa Rosa a Los Ángeles. Yo agarré estos vuelos, me costó 29 dólares de ida y 29 dólares de vuelta. Es regalado, es increíble. Obviamente conforme vaya pasando el tiempo, yo pienso van a ir subiendo los precios, pero no creo que llegue a subir tanto porque lo quieren mantener de cierta manera en que sea una opción fácil para la gente y obviamente quieren tener sus aviones llenos para que sea rentable. Ahora, la información que les quiero pasar, todo esto es nuevo para mí, nunca había estado de este aeropuerto, pero quiero conectar la mayor cantidad de información, te cobran de todo. Cualquier equipaje este te lo cobran, tienes que pagar. Por ejemplo, si quieres llevar equipaje a bordo, la maletita chiquita que normalmente pones en el compartimiento de arriba del avión, en ese te cobran 35 dólares si lo compras en línea o 45 si lo compras en el counter. No me acuerdo cómo se dice. El equipaje que va documentado, ese está barato, la primera maleta. 10 la primera maleta o 25 si la ordenas aquí en el counter. Y va a ir subiendo. La segunda maleta documentada, 20 y luego creo la tercera, sube a 100. Pero entonces, para la gente que quiere hacer un viaje sencillo con una maleta pequeña como esta. Yo voy a tratar de meter esta maleta, porque dice que tienes derecho a meter una maleta pequeña. Voy a ver qué tan pequeña es. O sea, sí quiero ver si me puedo meter esta maleta sin tener que pagar nada. Si me piden que pague, pues ni modo ya. Pero quiero compartir ese detalle para que sepan, para la persona que dice, oh, quiero irme a un viaje rápido a Los Ángeles, a Disney, a los estudios en Versace. Pues sabes que, ok, pues te llevas una maleta chiquita con las mudas, un hotelito allá rápido, pum, barabim, barabum, te ahorras puedes ver el viaje inmenso de ir manejando hasta Los Ángeles. El viaje de aquí a allá es hora y media aproximadamente. Pero en fin, ahorita ya voy a parar el video. Ahorita que ya abran para empezar a documentar y ya empiezo a pasarles más información. Ya pasamos por TSA, que es el que se encarga de revisar sus documentos. Ya estamos aquí en la sala de espera, ya estamos para abordar. Y la pregunta que tenía era lo de la maleta. Y sí, es una maleta de este tamaño, que es de 40 litros. Esa la puedes llevar gratis. Ya cualquier otra maleta más grande que quieras llevar adentro te cobran. Entonces, sí, esto, una maleta de este tamaño, te la puedes llevar adentro, no te va a costar nada extra. En fin, ahorita ya vamos a ser los últimos en entrada. Les voy a poner unas imágenes porque está muy interesante. Es un aeropuerto muy pequeño, por lo tanto, no hay como esos tipos de hangares donde ni siquiera ves qué está pasando afuera. Aquí vamos a caminar por la pista y vamos a ver un poquito de acción. Entonces, vamos. Gracias. 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 Bueno, voy a hacer un pequeño review del avión. El avión es un avión bastante nuevo. nuevo, no es nuevo, pero es bastante nuevo. Y los asientos son, pues, nada especial. Pero lo que me llamó la atención es el espacio de las piernas. Es mucho espacio. Sí. Normalmente es más grande. Sí. Aquí tenemos la cosa. Ahí tienes tus cositas. Ahí te puedes reclinar un poco. Aquí tiene para reclinarse. no, por obvias razones, por el precio, pues, no, no hay mucha, muchos beneficios que venga con eso. Creo que te dan una agüita y unas galletitas y eso es todo. Pero no puedes esperar realmente nada por este, por ese precio. Aparte es un viaje muy cortito. Vale la pena. El personal es bien amable. Todo, todo está súper chido. Aquí mi hija le encontró un pequeño crack ahí al, al, ese, pero no creo que afecte la, el desempeño de él. Lo que dije que les daban es una agüita y unas galletas y una, una toallita de estas que son de alcohol para, para limpiarte las manos. Un paquetito. Son cuatro galletitas. Y el que tiene un wipe. Y una aguita bebé. Nada más para un vuelo de, de veintinueve dólares, la verdad. El vuelo en realidad solo dura cuarenta y cinco minutos. A Los Ángeles, eh, más específicamente en el Bob Hope, eh, aeropuerto. Y está, igual es un aeropuerto, es un aeropuerto chiquito, eh, como el de Santa Rosa. Pero está bien cerquita de, de, está en Hollywood básicamente. En fin, el, el, el vuelo duró cuarenta y cinco minutos. Llega súper rápido y en este caso súper conveniente. En fin, ya con esto quiero acabar el video. Cualquier pregunta que tengas, por favor, déjame en los comentarios. Me encanta saber, este, qué opina la gente. Igual, este, si tienes alguna pregunta, pues ahí, déjamela saber. Voy a tratar de dejar la mayor información posible. Y no se te olvide darle like, porque pues es la manera en la que el programa se da cuenta de que estoy haciendo a lo mejor un buen trabajo. Y pues eso, también me hace sentir bien. Gracias, es todo. Mi nombre es Virraez. Y hasta la próxima. Vamos.